Ante las bajas temperaturas que se han registrado en los últimos días en Sinaloa, a consecuencia de la cuarta tormenta invernal que afecta la zona norte del país, hasta el momento, no se han registrado incidentes en zonas serranas del sur del estado, informó Oscar Roberto Osuna Tirado, coordinador en la zona sur del Instituto Estatal de Protección Civil. Concordia, Rosario, alguna parte de lo que viene siendo para allá, para el lado de la rastra, Esquinapa, que tiene básicamente muy poca sierra, pero principalmente también lo que es Mazatlán, donde hasta ahorita no nos están reportando alguna afectación por las bajas temperaturas para que podamos entrar en acción. Tenemos una instrucción directa del director estatal de Protección Civil, Héctor Félix, que estemos monitoreando lo que son las zonas serranas y en caso de ser necesario intervenir en coordinación con el DICI estatal para vender los apoyos que sean necesarios. Aseguró que están preparados para, en caso de ser necesario, entregar insumos como parte de apoyos invernales. También, de requerirse, se habilitarían refugios temporales. Mira, hasta ahorita, pues no, afortunadamente no hemos tenido reportes. La semana pasada estuvimos haciendo recorridos, lo que es en la parte de Cozalá y parte de la sierra de San Ignacio. Afortunadamente, nos han reportado que ha estado muy tranquilo en cuestión de las bajas temperaturas. Esperemos que esta semana, con este tormento invernal que está afectando lo que es en alguna parte del país, no cause mayores estragos y tengamos que, de alguna manera, habilitar los refugios temporales en aquellos municipios para resguardar a la ciudadanía de las bajas temperaturas. Por parte del DICI estatal, ya se tienen lo que son preparados los insumos y, en caso de ser necesario, pues inmediatamente podremos intervenir para dar atención a la ciudadanía en caso de que lo requiera por las bajas temperaturas. Osuna Tirado dijo que, hasta el momento, las temperaturas más bajas se han presentado en la zona centro y norte de Sinaloa. ¡Gracias!